En el caso de la biología sintética, se considera el riesgo de las proteínas que se van a sintetizar. Particularmente estamos hablando del nivel de toxicidad. Y que haya información de uso previo de estos organismos y que no haya reportes de daño con el uso de estas herramientas que se estén utilizando u organismos. En el caso de los animales de laboratorio, tenemos que considerar el microorganismo que se va a utilizar si es que se va a inocular con algún tipo de organismo. Y también tenemos que considerar en el animal el nivel de agresividad si tienen organismos endopatógenos o ectopatógenos y el nivel de zoonosis que puede haber, entre otros criterios. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que en general deben de seguirse en microbiología y en el trabajo de organismos genéticamente modificados en el laboratorio? Pues son códigos, guías, prácticas de laboratorio las que en el instituto, pues siendo uno de los pioneros en México, pues se han generado y ya trabajamos como de día a día. Y en algunos casos hemos empezado a documentar, hay laboratorios que tienen esta información documentada. El diseño de instalaciones de laboratorio con una serie de requisitos dependiendo del nivel de seguridad que nos requiere por el organismo que estamos trabajando. El material equipo de laboratorio, necesitamos tener una vigilancia médica de toda la gente que trabaja con estos organismos y o sustancias, cosas de capacitación, el manejo de los residuos. Y necesitamos tener seguridad química, eléctrica, radiológica, protección contra incendios y materia de bioseguridad. Como ven, cuatro gentes no lo pueden hacer, por eso en el trabajo nuestro es muy importante la labor que hace la Unidad Interna de Protección Civil, los responsables de los residuos, de radioactividad, como veremos más adelante. ¿Cómo se clasifican los diferentes niveles de bioseguridad? En el caso de la NIH dice que son organismos no asociados con enfermedades. En el caso de la OMS dice poca probabilidad de provocar enfermedades en humanos o a los animales. El riesgo individual y poblacional es escaso o nulo. Y en el caso de México, el único lineamiento que marca el nivel de seguridad con base a los organismos que se está trabajando es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Y él define que este tipo de agentes requieren laboratorios básicos de microbiología, que en lo general es lo que trabajamos en el instituto, como veremos a continuación. El grado de riesgo de los microorganismos debe ser en lo individual y en la población escaso o nulo. La información sobre los organismos que están clasificados en este nivel no hay en México un listado. Y entonces nos podemos enfocar a la información que dan las guías del NIH en esta dirección. Esta información se las vamos a poner o se las vamos a mandar por correo electrónico para que tengan acceso a estos documentos. En el nivel de bioseguridad 2, el NIH dice en enfermedades en humanos que raramente son serias y para los que hay disponibilidad de métodos profilácticos y anafilácticos. La OMS dice que haya humanos y animales y que haya una probabilidad baja de daño grave o de propagación. En el caso de México es el riesgo moderado para individuos y limitado para la comunidad. Y aquí están los apéndices de las guías del NIH donde marca los agentes bacterianos que están incluidos en este nivel, los parásitos, los virus, etc. En el nivel 3, ya aquí pueden ser organismos que tengan enfermedades que nos vayan a producir alguna enfermedad grave, que no se propaguen de individuo a individuo fácilmente, que haya medidas preventivas y terapéuticas eficaces y que ya representan un riesgo individual elevado y poblacional bajo. En el caso de México, esto ya nos implica tener laboratorios de seguridad microbiológica. Un ejemplo de un organismo de este nivel es el microbacterium tuberculosis y los priones. En el nivel 4, tenemos agentes que pueden producir enfermedades graves y se transmiten fácilmente de un individuo a otro. No hay acceso fácil a medidas preventivas ni terapéuticas y para nosotros en México esto requiere laboratorios de máxima seguridad. Aquí están los elementos que particularmente son agentes virales, los que están catalogados en este nivel, como el virus de Lhasa y de Ébola. Ahora, las prácticas de laboratorio, pues en general los tres documentos y este documento deriva de los anteriores, pero es el mínimo con el que tenemos que cumplir. Esa es la dirección. Y nos marca de inicio que tenemos que hacer una evaluación del riesgo microbiológico. La ley de bioseguridad no nos pide que hagamos una evaluación del riesgo en condiciones contenidas, tal cual, ¿no? Pero nos pide que nos apeguemos de alguna manera a los lineamientos de la OMS. Y la OMS marca microbiología y también marca biotecnología moderna. Entonces, esto nos dice, hay que definir cuál es el nivel de patogenicidad del organismo, la dosis infectiva, la vía natural de infección, la estabilidad del organismo, cuáles son las concentraciones y cantidades que se manipulan y la actividad prevista, si va a haber formación de aerosoles, que es una de las vías que se puede propagar. Entonces, en el caso de los organismos genéticamente modificados, nos dice cuáles son las propiedades del organismo donante, la naturaleza de las secuencias de ADN, las propiedades del organismo receptor o célula huésped y las propiedades del entorno. Entonces, aquí los genes que codifican para sustancias con actividad biológica dañina podrían ser, están siendo considerados las toxinas, las citoquinas, etc. Si para un organismo genéticamente modificado tenemos alguna de estas situaciones, tenemos que aumentar los niveles de seguridad. Si hay aumento de virulencia del organismo modificado, si la secuencia no está bien caracterizada, si los productos tienen una actividad farmacológica o pueden ser tóxicos. De acuerdo al manual de la OMS, los laboratorios de nivel de seguridad 1 y 2 deben de tener códigos de práctica, diseños de instalaciones adecuados, material de laboratorio que se tiene que manejar y ahí tiene que haber una vigilancia médica y sanitaria. Estos mismos, bueno, estos criterios los aplica diferentemente dependiendo del nivel de seguridad requerido por el organismo con el que estamos trabajando. También hay una clasificación de los animalarios, bioterios, insectarios, etc., con los criterios que les había dado previamente y también hay niveles del 1 al 4. En los manuales de la OMS, básicamente la información que ustedes van a encontrar, cuál es el equipo de laboratorio que se tiene que usar para cada uno de los niveles, incluyendo las cámaras de seguridad, los dispositivos de pipeteo, etc., el equipo de protección personal que se requiere, o sea, la bata es una cosa, el número uno que todos lo tenemos que usar, los zapatos cerrados, pero ya dependiendo del tipo de seguridad vamos a requerir mayor protección. ¿Cuáles son las técnicas de laboratorio? ¿Cuáles son los planes de contingencia? ¿Cuáles son los procesos de desinfección y esterilización? Disposición de residuos y otras consideraciones. Como decía el doctor, pues ya lo hacemos aquí desde hace mucho tiempo, pero en muchos lados se ha ido documentando y estas modificaciones pues se dan en función de lo que vamos viendo se va requiriendo, pero hay lineamientos con los que tenemos que cumplir. Las prácticas de laboratorio que están descritas en este manual de microbiología del Departamento de Salud de Estados Unidos es importante porque da informes de los organismos, de los agentes biológicos, en cuanto a cuál es el riesgo del laboratorio, las precauciones que deben detenerse y cuáles son las recomendaciones para el transporte y las vacunas disponibles y recomendaciones de uso. Entonces, la información que contiene este manual es a partir del nivel de seguridad 2 y dice, no porque no estén aquí, no corresponden al nivel que se está marcando, pero no tienen el 1. Entonces, si tienen alguna duda pueden accesar a este documento para consultar su organismo. En las guías del NIH, además de la información previa, que la dan en un nivel de profundidad mayor en estas guías del NIH, además dan los niveles de seguridad en los organismos y los casos de excepción, por la modificación o cualquier... En el instituto contamos con un manual de reglas mínimas y eso quiere decir, no son las únicas, pero son las esenciales que todos debemos de cumplir sin excepción. Como es el uso de batas, zapatos cerrados, no trabajar solos, no comer, no fumar, no pipetear con la boca, etc. Esta es la dirección donde la pueden encontrar y para el manejo de residuos biológicos, más tarde Filiberto nos va a hablar de ello, pero además también en cada uno de los laboratorios, dependiendo del organismo con el cual trabajan, van a encontrar reglas específicas. Como les decía, la seguridad no tiene que ver solamente con los microorganismos, ayer vimos que tiene que ver también con los productos con los que trabajamos y las reglas que tenemos que aplicar no solamente son de bioseguridad del organismo, sino de los materiales y existe la normatividad que regula las señales, por ejemplo, de las sustancias químicas, que es otro de los productos que tenemos que tener. Entonces, bueno, esta es la simbología que nos marca la NOM-003, SEGOV, que nos dice de las sustancias si son tóxicas, corrosivas, etc. Y las guías de seguridad del laboratorio con agentes químicos de Oralía Rendón. Fue un documento que nos recomendaron en la Facultad de Química. Los brigadistas en su laboratorio tienen esta información. Echen un ojito para que vayan familiarizándose con este tipo de materiales. Hay un experto en el laboratorio, pero eso no nos exime de conocer lo que tenemos que manejar. En el caso de la radioactividad, está en la página del instituto, van a encontrar en uso interno, información general, el manual de procedimientos. Está a cargo de Miguel Cisneros y de Amapola. Tienen que ver también cómo funcionan estas cuestiones.